El movimiento de reforma se estableció en Liberia en 2012. Desde entonces, la membresía se ha extendido por todo el país, llevando a más familias a conocer el mensaje del Evangelio. A medida que los hermanos trabajan y establecen nuevos grupos, surgen desafíos notables. Para desarrollar aún más el trabajo, hay una necesidad inmediata de un edificio para la iglesia y una sede. También es necesario proporcionar un centro educativo para nuestros niños. Los niños en Liberia enfrentan grandes obstáculos para obtener educación, a menudo caminando kilómetros y cruzando ríos para asistir a la escuela más cercana. Debido a los conflictos y a la guerra civil en el país, que duró más de una década, Liberia sufre una falta generalizada de educación, de calidad y recursos. Además de estas dificultades, los niños de nuestra iglesia enfrentan desafíos adicionales, a menudo perdiendo exámenes y clases extra cuando están programados para el sábado. Necesitan un entorno de aprendizaje seguro y propicio que los capacite con conocimientos y habilidades para romper el ciclo de la pobreza. Hace algunos años, antes de fallecer, el hermano Joseph K. Morris, un pionero del movimiento de reforma en Liberia, donó un gran terreno a la iglesia. En los años que siguieron, los miembros locales trabajaron arduamente para construir una pequeña capilla donde se reúnen para adorar. Eventualmente, añadieron un anexo que sirvió como escuela para los niños de la iglesia durante la semana. En poco tiempo, nuestra escuela atrajo a estudiantes de la comunidad circundante, ya que las familias apreciaban el cuidado de los maestros con sus hijos, a pesar de no haber financiamiento y de que los maestros trabajaran como voluntarios. Inicialmente, la escuela improvisada atendía clases desde el preescolar hasta el tercer año, pero debido a la necesidad urgente, ahora tiene estudiantes desde el preescolar hasta el quinto año, todos dentro de las pequeñas y rudimentarias aulas. La propiedad tiene mucho potencial y puede acomodar fácilmente los edificios necesarios para un centro educativo y más, incluyendo las oficinas de la sede, una capilla e incluso un centro de salud, desde donde el trabajo médico misionero puede continuar. Está bien ubicada, rodeada de una comunidad que necesita educación y esperanza. La propiedad es visible desde la carretera principal y un centro educativo bien desarrollado se destacaría como un faro de luz para la comunidad, un lugar desde donde el Evangelio puede brillar y donde nuestros miembros podrían invitar a otros con alegría. Además, sería un paso fundamental para mejorar las condiciones de la próxima generación y allanar el camino hacia un futuro autosuficiente para nuestros hermanos y el trabajo en la región. Unamos fuerzas con los hermanos locales y ayudémosles a construir este futuro. Con la ayuda del Señor y sus contribuciones, estos planes pueden convertirse en realidad para la honra y gloria de Dios. Ninguna contribución es demasiado pequeña. Incluso donaciones de 5-10 ayudan mucho en la compra de bancos, útiles escolares, ladrillos y materiales de construcción. Puede contribuir a esta causa a través de su iglesia local o en sdarm.org donations. Por favor, colabore con la causa del Señor y ayude a cambiar la vida de nuestros hermanos y las comunidades circundantes. Agradecemos de antemano por invertir en el futuro de nuestros niños y en la obra del Señor en Liberia.